El equipo que gana Equidad Llegamos al minuto 8, vamos para el 9 Tiempo de descanso, colchones comodísimos Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente Villagras escapó por derecha, la metió hacia atrás después del Sistiri Al marco, gol, 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 gol de Equidad Gol de Batiste, gol Gol de Equidad, de Equidad, de Equidad, seguro Gol de Fernando Batiste, no, no, no Otero, no hay nada que hacer, el balón junto a la red Y esto va rapidito, increíble en el estadio de la independencia Boyacá Patriotas tiene 0, Equidad tiene 2, comenta Eder Torres Muy pasiva la defensa del conjunto de Patriotas Y muy vulnerable por el sector izquierdo Donde han llegado las dos anotaciones Tuvo tiempo Villagra de mirar Que llegaba prácticamente a la zona de la media luna El jugador Fernando Batiste Para rematar seco y aprovechar esta opción Y estos espacios que está dejando en defensa el cuadro local Muy contundente el conjunto de Equidad Dos llegadas, dos goles Y esto le permite manejar Con más tranquilidad el partido de aquí en adelante Darle el ritmo que le conviene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!